En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos convoca a nosotros, nos hace parte de su misión, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús convocó a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para sanar las enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tampoco dos túnicas cada uno, permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir, y si no los reciben, al salir de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia y sanando enfermos en todas partes. Hoy, como ayer, Jesús está invitando discípulos a proclamar el reino de Dios y los reviste de los dones y carismas necesarios para realizar esa misión, para expulsar toda clase de demonios, para sanar toda dolencia o enfermedad, y les advierte, y nos advierte, diría a nosotros, del estilo que él espera de los misioneros, que es un estilo de vida sencillo y austero, para que quede de relieve que si grandes cosas se obran por medio de la iglesia, no es por mérito humano, no es por temas de logística, de infraestructura, de muchos recursos materiales, sino ante todo es por la obra de Dios, del Espíritu Santo, que él asiste en esta tarea, en el hoy de la historia, en el Chile de hoy, ya finalizando casi este mes de la patria, confiemos nosotros también en la divina providencia y en la generosidad necesaria para asumir hoy día, digo, la misión de los discípulos misioneros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les anime, como auténticos misioneros de Cristo, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!